¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Arquevedo, estoy a cargo del área comercial de la compañía Nipersa, una empresa con una experiencia de cerca de 40 años en el rubro metal mecánico y minero. Nos encargamos exclusivamente de suministrar accesorios para corte y soldadura de metales para diferentes líneas como las que pueden apreciar acá. Nos encargamos de suministrar productos para trabajo pesado. Pueden visitarnos en nuestra página web, en nuestro Instagram, seguirnos en nuestras redes sociales o visitarnos también directamente en nuestras oficinas en la avenida Oscar R. Benavides 5324 en el Callao.